Que esto imperativamente es muy grave, ya no solo es la irresponsabilidad por parte de estos dos genocidas, y sé que soy duro en mis palabras, pero es que no me cabe otra en la cabeza, es que estos dos genocidas, y además me han pasado ahora, justo antes de entrar en el programa, un vídeo donde he sido a hacer campaña a Galicia el presidente con un avión y 14 coches que le siguen, o sea, esto ya empieza a ser, bueno, pues eso, si ves a Chávez o ves a Fidel Castro, uno de estos, ¿no?, un venao. Pero es que los datos que nos vienen encima, esto no es ser economista y verlos, es que simplemente tú te estás dando, nos estamos dando cuenta de que cuántas personas va a echar Siemens, todas las empresas que ha hecho, Sanadu aquí en Madrid, suspensión de pagos y no sé qué, o sea, vamos a ver, que es que se nos viene una grandísima, en septiembre, de septiembre a diciembre, los datos van a ser escalofriantes, vamos a estar cerca de, esto del cinco y pico es una tontería, es que hay estudios del Deutsche Bank que son muy serios, que dicen que nos vamos a un 20% de caída de PIB, o sea, eso va a ser trágico, y las medidas para esos escenarios nunca son las subidas de impuestos, es que ya se sabe que nunca es eso, porque subir impuestos es quebrar, quebrar y quebrar. Hace dos años, creo que fue hace dos años, el premio Nobel de Economía se dio a unos señores de la Universidad de Stanford, creo que fue, por hacer un estudio entre dos ciudades que son gemelas en Estados Unidos, como era San Diego y su homólogo, o sea, perdón, La Joya y su homóloga en México, con unas recetas de subidas de impuestos y a la otra, evidentemente, con una economía mucho más liberal. Ahí está la prueba, en una, pues, delincuencia y pobreza, y en la otra, pues, riqueza, es que es así de fácil. Totalmente una de las claves, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid.